¡Buenos días! Mi nombre es Nathalie Turrini de la Escuela de Limpiano School de Primer Grado. Hoy voy a presentarles el juego Bingo, conocido como la chalupa o la lotería. Es un juego patrón al tema para la paz. ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí tenemos dos participantes. Aquí tienen sus cartas. ¡Yo también voy a jugar! ¡Empecemos! ¡El cariño de los niños! ¡El payaso! ¡El del agua y el sol! ¡El paraguas! ¡El de los días calurosos! ¡Y de los días soñados! ¡El sol! ¡El de las bellas! ¡El de los tambores! ¡El tambor! ¡Y el de los tambores! ¡Y el de los tambores! ¡Ey! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡El ganador! ¡Aquí tiene su premio! ¡Adiós!